Hola, soy Lovaboy, con mensaje de amor a todos los que les encantara escuchar que el amor es un regalo para la humanidad. Si tu veras millones, seras un millonario, si tu veras millones, seras un millonario, pero solo tengo amor. Entonces, soy sentimental y mi corazón es mi capital para ti, mi amor. Díselo a tu novio. Y gracias para escucharme, y ayudarme para suscribirte, y gracias a todos.